Gracias, muy amables. Vamos a bailar una cumbia. ¿Ah? ¿No quieren bailar cumbia? ¿No quieren bailar? ¿Quieren bailar una cumbia? El tema se llama Un Millón de Rosas. Ustedes pueden esperar, estamos grabando. Sí, podemos contar un cuento. ¿Todo listo, Diacor? Vámonos más con Un Millón de Rosas, por favor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes subiosas. ¿Por qué llegaste a borrar cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste a las noches de nuevo son maravillosas? ¿Por qué sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol? Un Millón de Rosas, por lo que has hecho conmigo. Rosas, sería pocas, te digo. Rosas, si me has llevado el dolor. Un Millón de Rosas, los solas que hablarán contigo. Rosas, no sabes lo que persigo. Rosas, quiero adorarte, mi amor. Rosas, para hablarte, para hablarte de amor. Rosas, para hablarte de amor. Porque llegaste a mi vida naciste en las plazas de lluvios Porque llegaste a borrar cicatrices de mi corazón Porque llegaste de nuevo en las noches son maravillosas Porque sin ti la mañana es oscura y se apala mi sol Un millón de rosas por lo que has hecho por vivo Serían pocas de vivo si te ha llevado el dolor Un millón de rosas no son las que hablarán contigo No sabes lo que persigo Rosas para volarte de amor Rosas para volarte Para volarte de mi amor Rosas para volarte de amor Un millón de rosas Un millón, nada más Muchas gracias ¡Eso es señorしょ! ¡Eso es maravilloso! ¡Eso es maravilloso! Gracias.